A continuación está ingresando, señoras, señores, el espectador es el conjunto folclórico Caporales de la Tuntuna Miraflores con la animación de la banda liberal de Chiapura. Ahí está ingresando la Tuntuna. Los ambos Caporales o Tuntuna es una danza festiva de procedencia boliviana de los poblados de Sucre y Cochabamba. Esta danza fue ejecutada en sinicios por los negros de procedencia extranjera que vivían en Bolivia en condición de clavos, realizando trabajos forzados en las minas. Ahí vemos a los ambos Caporales con diversos trajes de luces, ingresando por los cuatro costados hacia el centro del gramado de Enrique Torres Belón. Dieciséis años cultivando la Tuntuna. El saludo al público concurrente del estadio, Enrique Torres Belón. El saludo al público. Y ya está en cuenta de que el Consejo de Improacy y Cochabamba se nos parecía un poco de tiempo en un grupo amplificado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!